Faltan 5 minutos para la salida y es que aquí somos formales, esto lleva con una... Para hacer la otra, bien Y nada, hoy, hombre, hay 4 o 5 corredores que pueden estar ahí, que pueden ganar perfectamente Ya lo que, un poquito, a ver cómo me responden las piernas y sobre todo que no tenga ninguna avería Tanto como para mí, como para todos mis rivales, que gane el mejor y ya está Sí señor, sí señor, un tío honrado de verdad, no solo un gran deportista, no solo un gran campeón Bueno, os parece si salimos ya neutralizados, que el sol está pegando Así que siempre que la bandera roja esté ahí sacada, vamos neutralizados Por favor, importante, no adelantar a nadie por las aceras, eh No adelantar a nadie por las aceras, eh Íñigo, ¿estamos preparados? Sí, pues comenzamos con la cuenta atrás, con 5, 4, 3, 2, 1, go Muchísima suerte chicos, vamos, vaya representación de todos los equipos El Agonía Bay, el Bayzo, el Aventura Bay, el Decentrauro, el Zambruz Bay El Carco Bay, el Ciclus, el Marbella Cicle, el Morbelo Atalaya, el Triaguar, el Mora Salazar, de Cartama, el Semar Elite Ahí está el panorama también, con una excelente representación Con el grupo Sherman, el Strength Team, el BPI Portugués A todos, muchísima suerte, que disfrutéis de un gran día de ciclismo de BTT Bueno, y nosotros ahora aquí, sin cruzar ni nada, quietecitos, porque en unos instantes, en unos minutos, vuelven a pasar por aquí Lo harán todavía de forma neutralizada Para un poquito más adelante dar ya la salida real Y que comience el espectáculo de los 60 kilómetros de recorrido Bueno, ya está aquí el vehículo de la Policía Local de Marbella Quiere decir que pronto tendremos ya vehículos de carrera La moto que abre carrera Y el pelotón El pelotón con los casi 300 protagonistas Que van a luchar hoy por la victoria Por hacer un gran papel en esta tercera etapa de la Vuelta Andalucía de Mountain Bay Nos quitamos aquí del medio Miguel, que nos atropellan esto Cuando pase el primero es cuando hay que impulsar Ya, ya vemos ahí el fondo del pelotón Vehículo de la Policía Local de San Pedro de Alcántara Vehículo abre carrera Vehículo de la tele Recordad que la semana que viene tenemos reportaje resumen en Teledeporte Vehículo con el director general de organización Vamos, neutralizados todavía Encabezando el pelotón Triqui del Tram Quillo Márquez Carvelo Urbano Y aquí todo el pelotón Muchísima suerte, chicos Muchísima suerte Tenéis un día espléndido por delante Para disfrutar de un gran día de auténtico, de puro, de genuino MTT Ánimo, ánimo, muchísimo ánimo a todos Vamos ahí Con una sonrisa en la cara Se afrontan la rampa mejor Mucho mejor, ¿eh? Venga, mucha suerte, chicos Bueno, son 60 kilómetros 10 y medio de la mañana Yo calculo